Oh, 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 oh Llueve sobre mi cuando nada sale bien Yo quiero desaparecer No digas, ya te lo advertí No sigas, lo vas a conseguir así Te salga el sol si mi día es mi Amenazan con caer Rayos desde el cielo apuntando Ya donde estoy No, no me alcanzarán Me voy a refugiar en mí Y solo voy a salir Cuando pese la tormenta El sueño ha olvidado al fin de mí Quiero volver a sentir Quiero volver a brillar Sacar y te olvida todo Nada importa para ti La felicidad no existe No la busques por ahí Nada dura para siempre Este amor te pasa aquí Sácale el mejor partido A lo que te toca vivir Mi respiración Se acelera en vez de esta situación Me supera y me deja sin fuerzas Para resolver este problema Tengo que luchar contra él Hasta dejarlo atrás sin que vuelva a aparecer Sobrevivir es lo que he hecho hasta este momento Y ahora quiero vivir también Merezco ser feliz esta vez Porque cuando algo va mal Y cosas caen a la vez Me ayudará a pensar Que estoy viviendo un mal momento Que dejaré atrás Que solo quedarán recuerdos que debo olvidar Cerrar los ojos y esperar Que vuelvan esas noches donde las estrellas Venían su lugar Sacar y te olvida todo Nada importa para ti La felicidad no existe No la busques por ahí Nada dura para siempre Este amor te pasa aquí Sácale el mejor partido A lo que te toca vivir Sácale el mejor partido La felicidad no existe No la busques por ahí Nada dura para siempre Este amor te pasa aquí Sácale el mejor partido A lo que te toca vivir Gracias por ver el video